Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia de este jueves. Bonil Sartú, buen día. Buen día. Carlos Ramela, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Y los dos invitados que ya nos acompañaron la semana pasada. Rodolfo Saldain, buen día. Buen día, un gusto. Y Miguel Fernández Galeano. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Vamos, sin más demora, al primero de los temas. Lo tratamos temprano hoy. La Intendencia de Canelones suspendió ayer el tradicional acto en la ciudad de Sauce en conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento del general José Artigas. La noticia, en realidad, había circulado ya en horas de la mañana cuando la Comuna Canaria emitió un comunicado que decía en aras de preservar el espíritu festivo y de participación cívica que es tradicional todos los años en Sauce, la Intendencia, en acuerdo con el municipio, ha resuelto suspender el desfile de instituciones escolares, estudiantiles y sociales previsto a partir de la hora 14.30. Luego, el Intendente Marcos Carámbula ha explicado que la medida se tomó porque había elementos de juicio fundados que indicaban que el carácter festivo del evento podía verse comprometido. Nos conversamos con él temprano y fue difícil avanzar mucho más en cuanto a cuáles eran esos elementos. ¿Qué información tenía la Intendencia de Canelones que la llevó a tomar una decisión tan drástica? ¿Ustedes cómo han visto este episodio? Bueno, a mí me sorprendió mucho. Primero creo que es una medida que no tiene antecedentes en el país. Hoy alguien decía que nunca un 19 de junio, que es una de las fechas tradicionales y que en los últimos años es la única que se festeja por aquella decisión del presidente Vázquez, se hubiera suspendido antes, ¿no? Uno recuerda momentos muy tensos y muy difíciles. Yo me acuerdo en mi primera juventud, allá a fines del 60, a principios del 70, incluso los primeros años después del establecimiento democrático, había actos públicos así nacionales que se hacían con verdaderos escraches o manifestaciones alrededor. No llego a comprender. Además, no lo escuché hoy a Carámbula, pero sí lo escuché anoche y dijo que su medida no se había tomado en función de las manifestaciones gremiales que estaban anunciadas. Estaban anunciadas movilizaciones de sindicatos docentes, del sindicato de ADEOM Canelones, que está en conflicto con la Intendencia, y también de movimientos ambientalistas que protestan, por ejemplo, por el proyecto de la minera Aratiri. Claro, bueno, pero estos que proyectan por la minería a gran porte ya lo están haciendo hace tres o cuatro años y en el mismo 19 de junio, hace dos años le entregaron a Mujica una reivindicación. Todos sabemos que es un grupo pacífico, o sea, no hay una explicación clara y realmente en lo personal no me parece adecuado que Carámbula haya tomado esta decisión. El Ministerio de Interior, por otra parte, dice que no fue parte de la resolución, pero que garantizaba la seguridad. Tampoco lo fue el alcalde, por más que ahí dice que fue un acuerdo, el alcalde dice que no tuvo nada que ver. O sea, da la impresión de que Carámbula quiso evitarse un escrache de ADEOM Canelones, con quien está en una tironeada bastante fuerte y la zona estaba muy llena de carteles al respecto. Pero me parece que no corresponde. El Estado tiene que cumplir con sus fiestas patrias, tiene que tener sus celebraciones y no puede ceder ante que aparentemente a un sindicato que le va a hacer una manifestación un poco dura, un poco agresiva. En todo caso, el pueblo tiene derecho a expresarse y vaya si la izquierda ha dicho esto en tantas oportunidades. O sea, qué paradoja hoy, un intendente de izquierda suspende un acto para no tener una reivindicación en su rostro del propio sindicato de la intendencia. Carámbula no ha querido concentrar en ninguno de estos gremios u organizaciones su preocupación. El quiso del INDAR no estaba hablando ni de los sindicatos de docentes, ni de ADEOM, ni tampoco de los movimientos ecologistas. Pero no da otra explicación. Lo máximo que dijo de mañana temprano fue que él había tenido que guiarse por la ética de la responsabilidad y todos esos efectos al general Sereñi en base a situaciones que ya se han vivido en otros lugares del país, incluso en canelones, por ejemplo, en espectáculos deportivos y que terminaron mal, basándose, y eso fue lo único que agregó, en lo que podía palparse en redes sociales, que ese era un elemento. ¿Miguel? Sí, yo conociendo como conozco al intendente Marcos Carámbula, no estoy para nada, estoy totalmente convencido de que lo que lo guió, porque si uno mira hoy lo que ha pasado con este episodio, dice, bueno, el costo político de haberlo suspendido, salto. Y conociendo a Marcos y sintiendo que efectivamente es un hombre que se mueve con la ética de la responsabilidad, más allá que sea opinable la decisión, más allá de que sea opinable, yo creo que lo que le pesó a Marcos, y creo que un gobernante tiene que hacerlo, fue como gobernante saber que había estudiantes, porque no hay que perder de vista el contexto, el conjunto de los festejos se hicieron. Sí, sí, sí. Eso lo están marcando algunos oyentes. Lo que Marcos... en una plaza chica, en un lugar chico, el hecho de dos miradas del tema. El primero, riesgos reales para estudiantes, es un desfilo de estudiantes de 50 escuelas, son centenares de estudiantes que están en el medio de una eventual situación represiva. Yo creo que frente a eso hay que tener responsabilidad. Creo que las acusaciones que se han hecho de cobardía, de crisis institucional, de... previo a... creo que me parece que son graves, y me parecen muy graves de una persona como la calle POU que ya alargó mal, porque dijo que iba a ser propositivo y ayer dijo, este... si le tienen miedo que se compre un perro, citando a... Entonces yo digo que se compre un perro, entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado. Y la otra mirada es... es una fiesta. Es razonable que una fiesta para asegurar autoridad se haga con un ejército de ocupación, tratando de que no haya... Es decir, tener responsabilidad es eso, es decir, voy a tener un criterio preventivo, voy a impedir, voy a ejercer la autoridad, por eso me parece muy importante que la decisión haya sido una decisión personal de Marcos, no del Ministerio del Interior. Y la respaldo en ese plano. Sí, yo conozco también a Marcos, tengo un excelentísimo concepto personal de él, y creo que no cabe plantear el tema en valentía o cobardía, porque si en algún momento Marcos debió demostrar su valentía, lo hizo. Contra la dictadura, Exacto. Los que tenemos algunos años, recordamos eso. Pero sí creo que se equivocó, es decir, sí creo que se equivocó como un reflejo ante la adversidad. Es decir, el problema creo que no está en que ella tenía una actitud cobarde o que fuera cobarde, sino cómo reaccionó ante lo que iba a ser una movilización, probablemente un escrache, como decías tú, Emiliano, y creo que es porque a nivel de la dirigencia del Frente Amplio, no hay hábito de poder enfrentar situaciones de ese tipo. Yo creo que ahí es donde estuvo el error de él. Es decir, ¿iba a haber una movilización violenta? No. El movimiento, digamos, en contra de la media minería, ha hecho manifestaciones delante del presidente Mujica. Le pasa todos los días eso. No me gusta interrumpir. Las alusiones hoy de carámbula iban por el lado de la violencia. Nunca lo dijo expresamente, pero cuando se daba antecedentes en espectáculos deportivos, por ejemplo... No, no, pero digo que lo cuestionen y que tenga, y que en actos lo... Si hubiera sido un acto sin estudiantes, estoy seguro que Marcos no suspendía esta actividad. La suspendió en un contexto concreto. Y yo me parece bien que un político analice contexto. Y me parece que no es cobarde si toma una decisión que tiene costos políticos, que da para... Pero si eso existía, debe de ser denunciado con todas las letras quienes son los responsables de exponer a la población a esa situación. Pero no se puede contra los sindicatos. De uno, de uno. ¿Cómo que no se puede contra los sindicatos? Eso es un prejuicio. Es decir, eso es un prejuicio, Miguel. No, no, es una cosa que se plantea, pero vamos a englobar y generalizar. De uno, de uno. A ver, que siga Rodolfo. Yo creo que no se podía pensar que fuera a haber un acto de violencia. Tal vez los docentes no nos dieron un buen ejemplo el otro día frente al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿verdad? Que realmente fue una vergüenza. De nuevo, quizás haya que manejarse con cuidado con los términos. Los docentes, no. Los docentes que fueron el otro día al Ministerio de Economía y Finanzas. Correcto. Serían los mismos que iban a él. Bueno, son cánticos de barra brava, ¿verdad? Son insultos. Pero eso, ¿es un acto de violencia con riesgo físico? Realmente no lo veo. Yo creo que el problema es cómo se reacciona ante la adversidad y ante el cuestionamiento de un sector que ha sido siempre un sector aliado del Frente Amplio y que en este momento deja de serlo por lo menos circunstancialmente. también cabe la posibilidad, repito, interpretando a Carámbula porque no lo dijo expresamente, que esos hechos riesgosos, por ejemplo, para los niños o los jóvenes que iban a participar en el desfile, fueran en realidad protagonizados por algunos individuos, no por el sindicato tal ni el gremio cual ni el movimiento tal, sino por algunos individuos que, bueno, los hemos visto aparecer en manifestaciones masivas. Eso debe ser denunciado con nombre y apellido, se os ocurre. Está faltando información. Eso quedaba, yo se lo señalaba al Intendente de Carámbula porque creo que tuvimos 15 minutos de entrevista hoy y avanzamos muy poco con respecto a lo que ya había dicho Carámbula en el día de ayer. No, yo sinceramente digo, bueno, sí, creo que si lo que se suspendió del acto, porque la imagen que daba me parece la comunicación de prensa es como una cosa más, este, la suspensión total de la cosa, de todos los acontecimientos previstos. Si era el desfile de los escolares me parece lógico que si hay riesgo de una manifestación y de que hubiese algún tipo de violencia, parece lógico que se suspendiera. De todas maneras, lo que no queda muy claro es si se hizo el resto, si se hicieron el resto de las actividades, ¿por qué no se produjo la manifestación? Porque, digo, salvo que la manifestación tuviera por objetivo manifestar frente a los escolares, digo, es raro que no se haya producido. Pero bueno, de cosas esas cosas que uno lo... En fin, el que haya estado ahí podrá explicar cómo fueron las cosas. Me parece que si es solamente la suspensión del desfile ante la eventualidad de que hubiese incidentes o cosas, habiendo niños de por medio, parece lógico. Interpreto que lo que tenía el desfile como una de sus características era la presencia, observándolo en el palco, de las autoridades, autoridades nacionales y autoridades departamentales, que en el resto de las actividades no iban a estar presentes o directamente no estuvieron, ¿no? Está claro que el desfile es el corazón del festejo y ahí es cuando van las autoridades. Las autoridades no van a escuchar a la murga de la Catalina. Van cuando se hace el desfile, se pone un estrado y están ahí. Yo creo que acá queda de manifiesto y respeto mucho a Carámbula, pero me parece que es evidente, un poco ese doble discurso de cierta izquierda, ¿no? Porque en el fondo acá lo que está pasando que el gobierno está sintiendo en sus propios zapatos el problema sindical con cierta agresividad, pero no con violencia. Y el gobierno no lo quiere enfrentar. Fueron aliados durante mucho tiempo, los sindicatos fueron alimentados por cierta izquierda en sus reclamos siempre y hoy es muy difícil decirle a aquellos que siempre se les dijo sí, no. Ya le pasó el otro día a Sendik que tuvo que salir a denunciar lo que la Universidad de la República hace con los empleados de Alur, cosa que además confesaron en esta misma radio después los técnicos de la extensión agropecuaria. Pero a mí además me dice hay un riesgo bueno ser gobernante es ser responsable señor diga cuál es el riesgo juéguesela si tiene que decir que usted tiene temor de que determinado sindicato o determinada gente de determinado sindicato haga algo plantelo usted no puede dejar a toda la ciudadanía y a su propio gobierno porque del gobierno nadie habla están todos en silencio en ascuas sin saber qué pasa nosotros el pueblo la gente en el año 60 y pico y 70 hacíamos festejos de este tipo y desfilaban los escolares con buena parte de la izquierda radical llevando a los estudiantes a tirar bombas molotov piedras y ladrillos porque la izquierda cierta izquierda no toda por cierto acompañó y le dio le dio fuerza a todos esos reclamos siempre y sin embargo este desfile no se interrumpió nunca el señor Carambula lo debe saber porque él debe haber estado del otro lado viendo como aquellos actos por los motivos que fueran tendrían razón no tendrían razón habría causa no habría causa ese no es el tema aquellos actos estuvieron rodeados de un clima de violencia ahora resulta que hoy el sindicato de adiós de Canelones quiere hacer una protesta y le está diciendo a Carambula que cumpla sus compromisos y no sea mentiroso y eso da para suspender un acto como el de otro día yo lo digo Carambula lo respeto mucho creo que ha sido un buen intendente es una muy buena persona un buen profesional pero ayer se equivocó y la prueba que se equivocó es que el propio Fende Amplio lo ha dejado en la soledad más absoluta nadie del gobierno salió a defenderlo todos miran para otro lado y todos dicen que no saben por qué ocurrió algunos mensajes de la audiencia dos nada más y después siguen ustedes Magdalena de Malvin dice que es profesora y se avergüenza de la actitud de los pocos docentes que hemos visto en estos días en el caso por ejemplo del Ministerio de Economía con ese escrache con la terminología que utilizaron etcétera pido disculpas por ellos agrega pero después está Gabriel que advierte que si se generaliza la lógica de carámbula por ejemplo el fútbol se termina en el Uruguay que hubiese tenido que hacer Dilma el otro día cuando la inauguración de la copa con federación yo creo que se está con franqueza creo que se está queriendo meter una suspensión de un acto protocolar de un desfile que se produce en un lugar con una suerte de tratado de política de la relación de la izquierda con el movimiento social la relación sindicatos partidos creo que no se puede hacer eso que en política toda vez que se hace eso nos vamos de lugar yo creo que esto era en una ciudad pequeña esto no es un tema menor en una plaza pequeña yo hago un análisis de contexto de análisis del riesgo que existía yo no estoy seguro si hubiera tomado la decisión de carámbula no creo que el Frente Amplio esté dejando solo Ramela a carámbula creo que el Frente Amplio sin ninguna duda va a entender a un gobernante que toma el criterio que decide sin involucrar porque acá yo creo que es muy grave el hecho que se hable de crisis institucional yo me parece que en un país digo pero lo ha dicho no lo ha dicho nadie en la mesa no lo he escuchado a quien estás aludiendo la crisis institucional la manejó pérdida de autoridad la manejó Vieres la pérdida de autoridad no es lo mismo no no pero crisis institucional hay una lamentablemente yo con mi obsesividad no anoté pero hay una referencia que voy a buscar de alguien del repartido que todos recibimos que habla de crisis institucional entonces eso se llama cobrar al grito una política extendida que va que corre sin responsabilidad porque bien que se molestó la calle ¿qué pensamos? voy a comentar yo la torpeza de traer el tema de de Yanola y el tema vamos a ubicar las cosas en su justo término yo creo que hay una tentación peligrosa en mi punto de vista de convertir cualquier tema en un tema de política de Estado que me parece que no ayuda al debate que descalifica y que desmerece el debate no el que estamos teniendo acá cada uno pero digo con franqueza me parece que yo quiero decir que creo que este tipo de cosas excepcionalmente pueden ser necesarias yo no sé qué circunstancias habría qué posibilidades habría de garantizar también que no hubiese nada desgraciado bueno yo no sé está bien no lo sé pero una cosa el análisis que hay que hacer es que meter mucha gente adentro pero además también lo que dice a veces el Ministerio Interior te puede decir bueno yo aseguro pero cuál es el costo de eso de qué manera porque no siempre los criterios del Ministerio Interior pueden ser los que un responsable político de una cosa le parece adecuado lo que sí me parece que no puede convertirse en regla no porque cuando algo está previsto hacerlo y hay una decisión colectiva de la ciudad o de la ciudadanía de esa localidad de hacer una cosa suspender en función de no debería ser la regla creo que excepcionalmente puede pasar uno puede no saber cuáles son las circunstancias que en este caso pero si se convirtiera en regla de cada vez que se va a hacer algo y hay anuncios de manifestación hay que suspender todo con la honestidad de Marcos Jarámula de algo estoy absolutamente seguro que si el comunicado dice que el alcalde de Sauce estaba de acuerdo yo firmo en dos lugares que el alcalde estuvo de acuerdo en la mañana que después movimientos políticos lo llevaron a decir otra cosa no tengo duda firmo en dos lugares que ese señor alcalde a quien no conozco le dijo que sí al intendente en la racionalidad del tema y después cambió porque le dijo a alguien hay que pudrir la pradera Rodolfo yo creo que realmente digamos dejando todos los valores personales de Marcos a salvaguarda creo que le roban la decisión quienes trabajamos en relaciones laborales con bastante frecuencia sabemos que con los sindicatos se acuerdan los términos de una protesta y los sindicatos en el Uruguay no van a agredir nunca una manifestación de escolares no lo van a hacer el punto es si el problema venía con los sindicatos o con otros elementos del entorno de pero que otros que los digan por todas esa información que está faltando es decir bueno parecería que estamos agitando a Irma Leites como bueno si es así hay que decirlo si son sectores radicales si queremos decir que son los mismos que atentaron si es que atentaron contra la suprema corte bueno habrá que ponerle nombre y apellido pero de lo contrario con los sindicatos siempre es posible un nivel de diálogo que acota las reglas donde se hace la protesta y como se hace la protesta había quedado picando ahí una duda sobre si se había dicho o no por parte de algunos de los actores políticos el término crisis institucional Miguel la manejó hace un rato estaba repasando antecedentes Pablo Mieres Pablo Mieres en sus declaraciones dice en un momento no es un problema de tal o cual ministro es mucho más de fondo hay crisis de autoridad institucional estamos en situaciones extremas y la policía está renunciando a su poder de disuasión me parece grave eso me parece grave me parece muy al gard que